El 14 de abril, a las 9 y media de la mañana, 2.000 corredores participarán en la 25ª edición del Medio Maratón de Almería, un evento que estrena fecha y que crece con respecto a ediciones anteriores, ya que en total congregará a 3.500 deportistas. Esa cifra es un incremento del 10% respecto a lo inscrito en la última edición de 2023, y además multiplica por 10 el número de inscritos en la primera edición de 1998, donde tomaron la salida 350 participantes. O sea que vean ustedes lo muchísimo que hemos crecido. Y habrá tres modalidades de carrera. La carrera infantil, que se desarrolla el sábado 13 de abril, para esa cantera de aproximadamente 500 menores que van a correr. Luego tenemos la media maratón en sí, que es el domingo 14 de abril a las 9 y media. Y luego la carrera saludable para todos aquellos que nos gusta más andar que correr o se nos da mejor. El próximo fin de semana, del 12, 13 y 14 de abril, hay previsto un completo programa de actividades que incluye un concierto de bienvenida, sesiones de entreno previas en el entorno del Parque Natural de Cabo de Catanija, la posibilidad de reservar visitas guiadas por la ciudad, la nueva feria del corredor y el after run, donde una vez realizado el esfuerzo, poder compartir la experiencia de la carrera recuperando líquidos y energía. Este es uno de los grandes eventos deportivos que se organizan en Almería y se incluye en el calendario de la Federación Española de Atletismo. Este año participan atletas con marcas garantizadas de una hora y un minuto en categoría masculina y una hora y 14 minutos en femenina. Jairo Ruiz es un embajador de lujo para esta carrera. Uno de mis cometidos, aparte del día 14 de estar allí y participar, es presentar esta camiseta, este magnífico diseño con homenaje al cable inglés donde estamos ahora mismo, que como han dicho ya antes, lleva un año abierto a disposición de toda la ciudad y de toda la gente que venga a visitarnos. En su apuesta por la sostenibilidad, la prueba mide su huella de carbono y utiliza material reciclado para las medallas de quienes completen los 21 kilómetros. Además, participarán personas con diversidad funcional en todas las categorías y se creará el Bosque Medio Maratón. El recorrido será el mismo que el año pasado, con salida y meta en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y como novedad, con cuatro puntos de animación por toda la ciudad.